Diga lo que digan, yo creo en Dios. Pase lo que pase, yo vivo feliz, porque tengo fe y sé que Él está a mi lado. Confía, hoy Dios dibujará en tus labios una sonrisa feliz y colmará tu vida de bendiciones. Dios es mucho más grande que tus problemas, cuenta con Él para solucionarlos. No te canses nunca de pedirle al Señor, ni de contarle tus problemas. Tu oración es poderosa aún con pocas palabras, su poder no radica en ti, quien la pronuncia, sino en aquel que lo escucha, Dios. Vencerás cuando el tamaño de tu fe sea más grande que tus retos, entonces vencerás. No te quejes sin saber, porque quizás Dios te cierre una puerta para después abrirte el universo completo. A veces Dios te devuelve lo que la vida te ha quitado, pagándote con el amor de una persona especial, y créeme, siempre vale la pena. La oración más poderosa es la de un corazón lleno de amor. Nadie ora como el que ama, y ese es el idioma que Dios escucha. Cree en Dios y Él te regalará promesas, promesas que siempre se cumplen, promesas que alivian el corazón y hacen más bella la vida. Dios espera que le muestres tus debilidades, para entonces mostrarte su misericordia. Es sencillo, a más oración, menos preocupación. Una vida abundante no es una vida llena solo de bendiciones, también es una vida de retos, luchas y sorpresas. Si ves que algo desapareció de tu vida, es porque no provenía de Dios, se fue por donde mismo vino, porque era temporal. Lo que Dios manda, ni el tiempo, ni la distancia, ni las crisis, lo desvanecen. Al contrario, cada vez aumenta más su valor. Si puedes creer, triunfarás, porque el que cree, todo le es posible. Toda la oscuridad en tu vida, que te está impidiendo la claridad para alcanzar tus victorias, Dios te la quitará. Camina en la luz del Señor, y el éxito irá contigo. El primer paso para salir de una crisis, es orar. Pídele a Dios, y te mostrará lo que debes hacer. No temo a la oscuridad, el peligro, a la tristeza, al dolor, porque sé que Dios está siempre conmigo, como está detrás de cada amanecer, de cada día que comienza, para iluminar mis pasos. Gracias Dios. Tus enemigos tratarán por todos los medios que tú no ores, porque la oración es poderosa para sacarlo de combate. Por eso, recibe las promesas de Dios con fe. Sosténlas con oración, y vivirás feliz. Las palabras no son tan importantes. Dios entiende tus oraciones, aun cuando no podemos encontrar las palabras adecuadas. Cuando Dios te quita algo de las manos, no te está castigando. Solo está abriendo tus manos para que recibas algo mucho mejor. Dios te quiere fuerte, decidido y victorioso. Dios te quiere feliz y realizado. Tu victoria es su victoria. Tu felicidad es su felicidad. Dios mío, dame fuerza para seguir siempre adelante, aun en medio de las pruebas y dificultades, y fortalece mi espíritu y voluntad en mis batallas diarias, porque si tú me ayudas, nada será imposible. Amén. Pídele a Dios, porque solo Él lo puede todo, y nadie, absolutamente nadie, puede frustrar sus planes. Dios es vida, es fuerza, es quien hace la semilla germinar bajo la tierra, y hace que emerja victoriosa en busca de la luz, para dar sus frutos y asegurar su descendencia.